Con 260 bolivianos estaría protegiendo su creación el autor. Y esto, el procedimiento, es que lo único que tiene que hacer el autor es crear un usuario y contraseña en la página de Senapi. Entra en internet, se crea un usuario y contraseña en la página de Senapi. Con eso ya puede acceder, que hay que llenar un formulario de registro de obras escritas en este caso, dependiendo de cada obra. Lo llena ese formulario, hace los depósitos, trae en dos ejemplares su obra. Y en un sobre, ahí están los requisitos, su copia de carnet, los datos del autor. Entonces, son simplemente el procedimiento. Entre 8 a 10 días hábiles, ya estaría su registro, su resolución administrativa, indicando que eres el autor, no de la obra. ¿Qué pasa si la obra es menor a 50 horas? En este caso, si es una obra escrita, está el mismo catabolado. Pero el problema es el tema del precio. La única diferencia es el tema del precio, porque menos de 50 hojas lo puedes registrar como un proyecto u otras obras, con 50 bolivianos. Y arriba de 50 páginas lo puedes registrar como una obra escrita también, pero con los cintos bolivianos. La diferencia es el monto económico, nada más. ¿Qué pasa con las obras musicales, por ejemplo? ¿El procedimiento es lo mismo? ¿Es el mismo? Es el mismo, simplemente, ojo, también hay que mencionar esto. En el caso de obras musicales, por ejemplo, hay muchos autores que registran más de un tema. Dos, tres, cuatro, cinco temas. En este caso, hay una posibilidad de registrar como compilación un conjunto de 20 temas, por ejemplo. En vez de estar pagando cada tema, uno por uno, trámite por trámite, el autor lo que puede hacer es agarrar los 20 temas, hasta 20 temas, agarrar como compilación. ¿Qué es la compilación? Es el conjunto de todos sus grupos, hasta 20 temas lo puedes editar solamente pagándolos 100 bolivianos y 60 bolivianos a la seta y 60 bolivianos a la seta. Algo muy importante que deben entender los que producen, ya sea literatura, música u otra producción, ¿qué beneficio tiene ese autor cuando registra esa subproducción? ¿De qué se beneficia una vez que tiene registrado? El mayor beneficio es el que ya está protegiendo su creación, porque nadie más puede utilizar sin su permiso, dependiendo si es una obra escrita o es una obra musical, por ejemplo. Si en caso un autor registra una obra musical y hay una tercera persona, una segunda persona que lo plagea, sin previa autorización de la persona, entonces, ¿qué tiene que hacer él? Tiene que solicitar una audiencia de conciliación, que sea un proceso administrativo en CENAPI. Es el paso para iniciar los procesos ordinarios que corresponden, que es posterior a eso. Entonces, lo que está, la ventaja es que va a proteger su creación. Uno, si no se registra en CENAPI, que es la institución encargada de proteger las creaciones, ¿cómo puede registrar? Si yo, por ejemplo, escribo un libro y no se lo registro, y ese libro, que de aquí a unos cuantos meses, otra persona lo va a, cualquiera persona lo puede utilizar, ¿y cómo yo voy a ir a tratar de desarcir o tratar de iniciar acciones si yo no tengo registrado en el CENAPI? Entonces, eso es el beneficio, proteger en la autoría de cada persona, ¿no? En este caso. Además, que da pie a gozar de los beneficios económicos que pueda surgir de ese uso, de esa producción, ¿verdad? Exacto. Uno puede cobrar por autorizar, ya, yo quiero usar el libro de tal persona, él me tiene que autorizar y tal, y yo tengo que pagar por utilizar. Exacto. Justamente, también, de alguna manera de comentar, el tema de un proceso de conciliación, justamente, eso es el objetivo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando un autor haya sido plagiado su obra escrita u obra musical, entonces el autor solicita una acción de conciliación, en lo cual se va a llevar una conciliación, y ahí es donde las partes, el autor va a decir, no, usted ha infringido mi autoría, está utilizando, por lo tanto, usted tiene que desanumerarme económicamente tanto, entonces, usted puede llegar a una conciliación, ¿no? Entonces, justamente, ese es el objetivo. Acá en Cochamba, se tiene una base de datos, seguramente, de cuántas obras, de cuánta producción ya se tiene registrado en el Senado. Anualmente, estamos en registro del área de derechos de autor, entre obras musicales, obras escritas, tesis, trabajos de investigación, y otras, anualmente, se registra entre 500 a 600 autores, ya, a nivel. Entonces, pero, estamos en eso, ¿no? Promocional, porque muchos, lamentablemente, muchos en la institución se no conocen, no tienen que, que función cumple, y es lo que estamos haciendo también con talleres, socialización en la misma universidad, porque, yo te comento que este último iba a dar una, una socialización, un taller a la universidad, a estudiantes de economía, y de los 400 o 300 asistentes, dos personas conocían, ¿qué es, a qué se dedica la institución, el Senado? Pues, no conocían, entonces, y eso que implica, que muchos no conocen, y por lo tanto, no están registrando, por ejemplo, el caso de las tesis, por ejemplo. Creo que muy pocos, ¿verdad? En el tema, pero, particularmente, la tesis que hice hace muchos años, está ahí, bien guardadita, en mi casa, pero nunca las registré. Eso es el tema, es por falta de desconocimiento, tal vez, o tal vez, por algunos diferentes factores, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es promocionar, que conozcan esta institución, solo así, o sea, ¿cómo puedes protegerse si no has registrado el Senado? ¿Cómo? No sé, es un poco complicado. Por lo tanto, es nuestra función también es promocionar, ¿no? Muy bien, entonces, el Senapi tendrá una ardua labor en esta Feria Internacional del Libro, van a tener un stand, seguramente, donde van a poder dar información, recibir consultas... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!